¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por acompañarnos. Hoy les tengo un video importante, porque es vital en nuestra carta de presentación tener una higiene personal importante y completa, pero vamos a hablar de algo en específico. ¿Qué tal las manos? ¿Qué tan importante es que tengamos unas uñas presentables? Y no solamente estoy hablando de las uñas para las mujeres, no, también en los hombres, porque muchas veces los hombres se muerden las uñas, se quitan los cueritos y de verdad se ve horrible. Perdón, pero se ve horrible. Pero bueno, en realidad este video es para darles uno que otro tip para tener uñas y cutículas sanas, fuertes, largas y perfectas. Número 1. Ya todos sabemos las propiedades del ajo, ¿no? Amamos el ajo. Somos fans del ajo. ¡Claro! ¡Oda al ajo, por favor! Bravo, pide un aplauso con el ajo. Bueno, pues el ajo, como todos sabemos, es un antiinflamatorio y antibiótico natural. En nuestras uñas, como trabaja, es que las hace mucho más fuertes. Entonces, el consejo número 1 es, machaca un dientecito de ajo bien machacadito y después le pones un poquito de agua, haces una pasta y te pones el ajo en cada una de las uñas. Por 10 minutos. Esto lo puedes repetir durante una semana, todos los días. Y de verdad, vas a ver cómo tus uñas se van a poner mucho, mucho más fuertes. Eso sí, eso sí, el ajo tiende a ser oloroso. Así que es importante que después de que te quites el ajo con un algodoncito, te laves muy bien las manos y, bueno, te pongas cremita. Y, bueno, saber que durante esos días vas a estar oloriendo un poquito ajo. Ni modo. La belleza cuesta. Consejito número 2. De verdad, ¿cómo es? En la naturaleza nos brinda absolutamente todo para poder estar bien y para poder hacer todo este tipo de menjurjes de belleza que me encantan. Bueno, esto es una mezcla de aceites. Vamos a mezclar en un recipiente dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de aceite de almendras dulces y dos cucharadas de ricino. Lo que vas a hacer es hacer una mezclita y con un algodoncito te vas a poner en cada una de las uñas. Déjalo actuar por 5 minutos y después no lo enjuagues, ¿ok? No lo enjuagues. Lo que vas a hacer es después ponerte en las manos y dejarlo simplemente absorberse. Lo que esto hace es que estimula el crecimiento de las uñas y, además, te lo aseguro que vas a tener unas manos súper, súper suavecitas. Nuestro consejo número 3 tiene que ver con la alimentación. Bueno, sabemos que la alimentación es vital en todos los aspectos de la vida. Y, bueno, claro, en el crecimiento y fortalecimiento de las uñas también lo es. Por ejemplo, el consumir pescados azules como el salmón, la trucha, la sardina y el atún ayudan muchísimo porque tienen alto contenido de omega 3, vitamina B12, que todo esto ayudan a la producción de colágeno y que imagínense lo bueno que es para nuestras uñas, para la piel, para el cabello. ¿Qué más? Para muchas cosas. Para muchísimas cosas. Realmente alimentarse bien nos hace bien integralmente. Bueno, también los lácteos, por ejemplo, lácteos, quesos, el huevo tienen alto contenido en calcio y eso hace que nuestras uñas se fortalezcan. Lo que sí es que hay que tener, pues, cuidado o consumirlos con moderación. También es importante consumir vegetales de hoja verde y les aseguro que consumiendo este tipo de alimentos y haciendo este tipo de cosas que estamos haciendo, van a tener unas uñas como una carta de presentación maravillosa. Digo, no es por presumir. No, miren, la verdad, estas uñas, mis uñas son mías, no son fake. No son mías, son mis uñas. A mí me crecen mucho y me crecen, pues, la verdad, bastante fuertes. No quiero enseñar este dedo, pero se me rompió esta uña. Se me rompió hasta acá, o sea, se me rompió casi a la carnita hace unos días. Ya he estado creciendo y, bueno, pues, decidí al principio, la verdad, como estaba, pues, estoy grabando una serie, no quería que se notara tanto la diferencia y me puse, pues, una uña postiza, ¿no?, para que estuviera junto con las dos. Se me volvió a caer, así que ya decidí tener mi uña normal, como lo pueden ver, aquí sí se me rompió, pero mis uñas, de resto, todas son naturales, todas son mías y es importante, como en las mujeres y en los hombres también, de verdad, el que tener una higiene personal y, sobre todo, las manos, hablan muchísimo de nosotros. Consejo número cuatro, zumo de una naranja. Lo que tienen que hacer es hacer el zumo de la naranja con la cáscara, porque esto nos aporta muchísima vitamina C, junto con todo el bagaje también. Lo ponen en un bowl, sumergen las uñas alrededor de 10 minutitos nada más y lo que hace, además de aportarnos mucha vitamina C, ayuda a la producción de colágeno para tener unas uñas fuertes y sanas. También otro datito importante es la cutícula, porque muchas veces no sabemos qué hacer. Nos hacen manicure cuando vamos al salón y nos cortan la cutícula. No, bueno, la verdad es que en lo personal prefiero que no la corten o que la quiten, sino simplemente que la empujen, porque la cutícula tiene un funcionamiento para que nuestras uñas no tengan infecciones. Lo que hace es evitar que lleguen posibles infecciones a nuestras uñas, porque a veces ya saben que nos quitamos el cuerito, eso pasa, ¿no les ha pasado que se quitan un cuerito que tienen y se les infecta? Y hasta les llega a salir pus, bueno, eso es lo que hace la cutícula, nos ayuda a protegernos de posibles infecciones. El consejo número 5, agüita caliente con aceite de coco. Ya saben, lo disuelven muy bien y lo que hace esto es aportarnos a las uñas, a las cutículas y sobre todo a nuestras manos mucha hidratación y esto hace que las cutículas se vuelvan mucho más suaves y la podamos poner hacia abajo, no sé cómo decirles, empujar y tener... ¿Pero te lo tomas o metes las uñas? En agüita caliente, ay Dios mío, ¿qué no me explico bien? No, 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 ponemos en un bowl agüita caliente con el aceite de coco y entonces sumergimos nuestras manos. Igual, todo esto depende del tiempo de cada uno, pero hay que darnos tiempo para hacer este tipo de cosas. Puedes alternar, un día haces lo del zumo de naranja, otro día haces lo de los aceites, otro día haces lo del aceite de coco también y finalmente te lo juro que vas a tener unas manos y unas uñas padrísimas, hermosas, sanas y fuertes. No hay nada más bonito que una mujer y también los hombres tengan las manos bien cuidadas, sanas, higiénicas y de verdad es una gran carta de presentación. Así que bueno, ya saben lo que tienen que hacer si les gustó el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos aquí la próxima semana. Les mando muchos besos y mis uñas también. ¡Gracias! ¡Gracias!